Vamos a escuchar lo que dijo Álvaro Álvarez, que es el inspector general de la policía que hoy llegó para desarrollar la práctica, la intervención a DIPROVE en Santa Cruz. Remueven de su cargo al director y subdirector de DIPROVE, tras que se dio a conocer la denuncia en contra del coronel Raúl Cabezas por receptación de vehículos robados en Chile. Así confirmó el inspector general de la policía que llegó esta tarde a Santa Cruz, tras que el ministro de gobierno ordenó intervenir la división policial. Nos hemos hecho presentes para generar un diagnóstico de la situación actual de DIPROVE Santa Cruz, con la finalidad de, a partir de aquello, establecer parámetros en los cuales nos permita generar un mayor y mejor servicio a la sociedad. Vamos a iniciar hoy con el relevo del señor director departamental y del señor subdirector. Van a ser posesionados hoy nuevos jefes en esta área organizacional, quienes con los que vamos a trabajar y va a haber un proceso de pronto de diagnóstico, a partir del reviento de información, de quienes van a ser cambiados en esta área organizacional. Por la parte disciplinaria, tanto el señor coronel Tellez como el señor coronel Cabezas, también se le ha iniciado el proceso de investigación.